Hola, nosotros somos el equipo 112 Innovación, representamos a la CAP de la Escuela Urbana 112, Adolfo López Mateos. El track donde basamos nuestro proyecto es trabajo como CAP, Autovaluación de la Gestión, Aprendizaje Ideológico y Estrategias en Comunidad. Nuestra escuela, nuestra comunidad se encuentra situada en el centro de Tlaquepaque, es una escuela de organización completa con 18 grupos y atendemos aproximadamente 500 familias. Nuestra problemática se dio una vez que regresamos de la pandemia cuando mis maestras hacían juntas para entrega de calificaciones y los papás se acercaban, las mamás se acercaban con los maestras para preguntar ¿Cómo va mi hijo? Se quedaban al final, hacían una fila y de persona por persona le preguntaban a las maestras ¿Cómo va mi hijo? En ese momento los compañeros no tenían una herramienta precisa que le dijera a los papás cómo iba su hijo y contestaban lo primero que se les venía a la mente Póngalo a leer, póngalo a estudiar las tablas o su hijo platica mucho. En ese momento solo se entregaba una boleta con una calificación numérica en el entendido que una calificación no le dice al niño qué hacer, cómo mejorar ni cómo lograrlo. En consejo técnico, en colectivo, vimos que había la necesidad de generar un cambio en la cultura de la evaluación formativa, haciendo corresponsables a todos los involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos. Y para resolver esta problemática nos dimos a la tarea de crear un documento llamado rendición de cuentas, donde se especifican las habilidades básicas que tienen que desarrollar los alumnos, como lo son lectura, escritura, operaciones básicas, resolución de problemas y tablas de multiplicar. Añadiendo también los elementos del encuadre que consideramos como CAD y está diseñada en función de CISAT y PALE. El objetivo de esto es que los docentes clarifiquen y compartan, tanto con los estudiantes como con las familias, los aspectos a mejorar de los alumnos. Esto lo pueden observar mediante una rúbrica de colores, donde verde significa nivel esperado, amarillo en desarrollo y rojo requiere apoyo. Con base en esto y en los principios de aprendizaje dialógico, aprender con sentido, compartir para el bien común e instrumentar para aprender, sistematizamos nuestra experiencia como CAD en la entrega de este documento. Y al sistematizarla entendimos la importancia de concientizar a las familias sobre su participación constante en el proceso de aprendizaje de los alumnos. Y por eso hicimos un documento dirigido específicamente a las familias llamado guía para padres de familia sobre el apoyo en casa. En este se especifican acciones específicamente para apoyar las áreas de oportunidad de los estudiantes. Y después de la entrega de esto diseñamos un formulario de Google para recuperar la experiencia de las familias, donde encontramos que el 95% de las familias recibieron la información. El 79% realizó actividades de la guía, pero solamente el 58% tenían evidencias de ellas. Con esto lo reflexionamos y decidimos, como CAD, unificar actividades para que fueran más fáciles y sencillas de realizar en casa y que contáramos con mayor participación de las familias. Y para que tuviera una mejor comprensión incluimos un instructivo de uso, un glosario de aspectos a mejorar, la rúbrica de colores ya con los nombres y actividades por grado. Los beneficios de nuestro proyecto a generar son la corresponsabilidad de los padres de familia y de los alumnos, así como lograr una cultura de la evaluación formativa para atender cada uno de los procesos particulares de los alumnos y que ellos mismos sean conscientes del nivel en el que se encuentran, porque ellos son los responsables de llenar su hoja de rendición de cuentas, lo cual permite que ellos puedan observar en qué nivel se encuentran. Así como también consolidar un colectivo que ha evolucionado de manera profesional hacia la evaluación formativa y que esto nos ha dado identidad, sentido de pertenencia y participación. Así como alfabetizar a los padres de familia sobre las habilidades básicas que estamos evaluando en la hoja de rendición de cuentas y unificar los procesos de aprendizaje de los alumnos. Por ejemplo, en primer grado, los alumnos en el proceso de lectoescritura, los papás querían apoyarlos desde casa, sin embargo, utilizaban otro método diferente, lo cual hacía que los niños se confundieran en casa. Es por eso que también nuestra herramienta nos permite unificar estos procesos. Además, estamos trabajando en el diseño de una página web, en donde se van a encontrar las actividades, links, videos y juegos que plasmamos en la guía para padres de familia. El impacto que tenemos es una inclusión de la CA, sentido de pertenencia, participación activa del 100% de las familias e incidir en otros colectivos para el desarrollo de esta herramienta. Tiempo. Fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, equipo. Si ustedes como jueces piensan que a lo mejor les faltó algo, todavía pueden preguntar sobre eso, pero ya va en su tiempo de tres minutos, por si tienen algo. ¿Ya están listos para preguntas? Muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos. ¿Me pueden platicar un poquito más sobre las actividades a realizar y el cronograma? Ok. Primero, fue la identificación del problema, elaboramos la herramienta, que fue la rendición de cuentas con las habilidades básicas, como ya se mencionaba, se sistematizó para ver qué podíamos mejorar y fue de donde surge la guía para padres de familia. Esta guía incluye actividades generalizadas de tercero a sexto, aunque especificamos de acuerdo a los contenidos hasta dónde debe de llegar por grado. En primero y segundo se llevan procesos de lectoescritura y es diferente la guía. Esa está en construcción. Además de eso estamos en la recuperación y en establecer la estrategia que vamos a implementar con los padres que no asisten a… que es muy poco el porcentaje, es el 5%. Estas actividades las sacamos de una guía del supervisor que habla precisamente de las herramientas de CISAD, que no son nada más al aire. Nos documentamos para poder buscar las actividades precisas que van a contribuir al desarrollo de estas habilidades. A mí me llamaba la atención que en la última diapositiva, como uno de los beneficios, venía a impactar como en otras comunidades. ¿Cómo buscan ese impacto y quiénes serían esas otras comunidades? Ok. Principalmente ahorita en nuestra zona. Hay escuelas que están en nuestra zona que ya compartimos la herramienta y ya lo pueden usar. Específicamente como está aquí no, porque cada quien lo va a adaptar a adecuar a las necesidades de su escuela. Pero ya iniciamos con nuestra zona y esta herramienta se puede utilizar en cualquier preescolar, primario, secundario, en cualquier contexto. Nada más para completar este. ¿Lo manejan todo es así en físico, en papel? ¿O cómo? Afortunadamente el 95% de las familias cuentan con dispositivos electrónicos con acceso a internet y se les comparte de manera digital y se les comparte de manera física. Veo que en el manual tienen muchas herramientas en internet, muchos links y quieren hacer la página web. ¿Hay alguna estrategia que hayan desarrollado para las familias que no son usuarias de internet, no tienen las herramientas, el acceso a internet, etcétera? Las actividades que se proponen aquí sí son links, pero aparte se les especifican actividades que ellos pueden desarrollar en cuadernos, actividades sencillas que ellos puedan desarrollar con el uso de periódicos, revistas o actividades que los propios padres ponen en un cuaderno, que es de donde vamos a recuperar cuantas familias realmente logran hacer las actividades de casa. Muchas gracias equipo, fuerte aplauso por favor.